Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos al siguiente video. Mi nombre es Luisa y a continuación vamos a resolver el último ejercicio de nuestra competencia que dice lo siguiente. Interpretar y solucionar inequaciones lineales con una, dos y tres variables. Aquí vamos a resolver un ejercicio súper parecido al video pasado en donde hablábamos sobre un promedio que se tenía que sacar para poder alcanzar una calificación mínima, ¿sí? Entonces, vamos a leer el problema. Dice, para recibir una A en su curso, Sergio debe obtener un promedio de 90 o más en cinco exámenes. Ah, ok. Aquí no es solamente aprobar, sino sacar una A. Recuerden que en algunos lugares del mundo el estándar para calificar a los alumnos va con letras A, B, C, D, etc. Y A, pues es el rango como excelente, ¿no? Se le podría decir. Bien, si en sus primeras cuatro calificaciones son 92, 87, 96 y 77, ¿cuál es la calificación mínima que debe obtener en el quinto examen para obtener una A en el curso? Muy bien, pues vamos a calcular este promedio, ¿qué te parece? Una calificación pues no la conocemos, es lo que queremos conocer, la vamos a poner X. Lo vamos a sumar con todas las demás calificaciones, 92, 87, 96 y 77. Vamos a dividir entre cinco esta vez, porque pues son cinco en total. Debe de ser mayor o igual que 90, ¿sí? Porque, o sea, si saca 90 al final, está excelente. Entonces sí lo estamos incluyendo en nuestro intervalo, así que desde ahorita podemos descartar la opción A y la opción D, que solo tienen mayor que, pero no mayor o igual, ¿ok? Va, entonces hacemos la suma, podemos hacerla por partes, 92 más 87 es 179. Y 96 más 77 es 173. El 5 lo vamos a pasar multiplicando a nuestro 90, y eso nos va a dar 450, ¿va? Hacemos la suma de estos dos y nos da 352. 52, ahí está, mayor o igual a 450. Ahora, finalmente, pues tenemos que hacer la resta de 450 menos 352. Esto nos da un total de 98. Y este es nuestro resultado, ¿ok? La opción B es la correcta. Y bueno, hemos terminado con esta competencia que se trataba acerca de trabajar con inequaciones. Y, bueno, en el siguiente video vamos a trabajar con una competencia diferente, es decir, un tema de matemáticas diferente. Y nada más quiero aprovechar este momento para recordarte que en nuestra página, curso.univetas.com, tenemos más de 500 videos de clases grabadas previamente para ti y exclusivamente para ti, que te estás preparando para tu examen de admisión, ¿ok? No lo dudes más, comunícate con nosotros, ten tu cuenta pro y estudia a nuestro lado. Sé que estamos a distancia, pero ahí, con tantos videos, con tanta interacción en los comentarios, créeme que te vas a sentir como una clase personalizada, ¿va? Recuerda que mi nombre es Luisa y nos vemos en el siguiente video. Bye.